Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención en noticias sobre un secuestrado del ELN que habría fallecido en el departamento del Chocó. La información acaba de ser entregada por el arzobispo de Cali. Juan Carlos Mateus, ¿qué le dijo el prelado? Ana Vilina, mucha atención. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, acaba de señalar a Noticias Caracol y en su cuenta de Twitter que el ELN le pidió recibir la ubicación del cadáver de Tulio Mosquera Asprilla, secuestrado el 24 de agosto de 2019. El excandidato a la alcaldía del Alto Baudón, el Chocó, por quien esta guerrilla pedía 3 mil millones de pesos, habría muerto ahogado en el paso por un río crecido. Noticias Caracol tuvo comunicación con Monseñor Monsalve, quien explicó que el obispo de Ismina, en el Chocó, Monseñor Mario Álvarez Gómez, lideró una comisión en la zona para lograr la ubicación del secuestrado fallecido. Sin embargo, por dificultades en el sector, en la zona, no se logró su ubicación. Ahora están pendientes de un nuevo contacto con la guerrilla del ELN para establecer las coordenadas de ubicación. Señaló el prelado que desde la conferencia episcopal colombiana avisaron a la esposa de Tulio Mosquera Asprilla sobre su muerte. Además, se informó a la anunciatura apostólica sobre el fallecimiento de Mosquera Asprilla. Información en la sala de reacción con Juan Carlos Mateus, en Noticias Caracol.